Los camiones suelen llevar frenos de aire comprimido, también conocidos como frenos neumáticos. Estos frenos utilizan aire comprimido para activar un mecanismo que presiona los discos o tambores de freno. Existen también otros tipos de frenos como frenos de disco y frenos de tambor, que funcionan de manera similar a los frenos de un automóvil, pero son más grandes y diseñados para manejar las mayores masas y velocidades de los camiones. Además, los camiones también pueden tener frenos de motor, que utilizan la energía del motor para ayudar en la frenada. En cuanto a los diferentes tipos de frenos, los camiones suelen tener dos sistemas principales, el sistema de freno de servicio y el sistema de freno de emergencia. El sistema de freno de servicio es el sistema que se utiliza normalmente para frenar el vehículo, mientras que el sistema de freno de emergencia es un sistema independiente que se activa automáticamente en caso de fallo del sistema de freno de servicio. Además, algunos camiones modernos también cuentan con sistemas de frenado antibloqueo, ABS, y sistemas de control de estabilidad, ISP. Estos sistemas ayudan a mejorar la seguridad del vehículo al evitar que las ruedas bloqueen durante la frenada y ayudando a mantener el control del vehículo en condiciones de adherencia limitada. Además de los sistemas de frenado mencionados anteriormente, algunos camiones también pueden contar con sistemas de frenado regenerativo. Este tipo de frenado utiliza la energía cinética del vehículo para recargar las baterías del vehículo y reducir el consumo de combustible. Estos sistemas funcionan al convertir la energía cinética del vehículo en electricidad durante la frenada y almacenándola en las baterías para su uso posterior. En cuanto al funcionamiento, los frenos neumáticos utilizan un compresor para generar aire comprimido que se almacena en un tanque de aire. Cuando se activa el pedal de freno, el aire comprimido se dirige a los frenos de las ruedas, empujando los pistones que presionan los discos o tambores de freno. Los frenos de disco y tambor funcionan con un mecanismo similar, pero en lugar del aire comprimido se utiliza un fluido hidráulico para activar los pistones y frenar las ruedas. Un freno retarder es un sistema de frenado adicional utilizado en camiones y autobuses para ayudar a reducir la velocidad del vehículo. Este sistema utiliza la energía cinética del vehículo para generar una fuerza de frenado adicional, lo que ayuda a reducir el desgaste de los frenos de servicio y aumenta la seguridad en las carreteras. Existen varios tipos de frenos retarder, pero los más comunes son los frenos retarder hidráulicos y los frenos retarder eléctricos. Los frenos retarder hidráulicos funcionan mediante la reducción de la velocidad del motor, que a su vez reduce la velocidad del vehículo mediante la utilización de una bomba hidráulica y una serie de discos o tambores. Los frenos retarder eléctricos, por su parte, utilizan un generador eléctrico para convertir la energía cinética del vehículo en electricidad, la cual se utiliza para activar un motor eléctrico que genera una fuerza de frenado adicional.